Nightworm Meliodas No te atreves a traicionarnos No creía en ti y confiaba Ahora solo eres un fracaso Como ser, como demonio Como líder, como hermano Mi piedad ya se ha esfumado Con el paso de estos tres mil años No voy a permitir que salgas tranquilamente de esto Gilda es mi amada Tú lo has matado sin remordimiento Y ahora pagarás por ello Pagarás por abandonarnos Pagarás por haber traicionado A tu propio hermano Volvemos a pernos Y ya te has quedado sin brazo Te creías capaz de poder igualarnos ¿En qué estabas pensando? Un demonio no es fuerte Por tener compañeros Un demonio es fuerte al anteponer Sobre todo sus deseos Yo tengo varios El verte morir cuántas veces haga falta De poder volver a ver a Gilda de nuevo más Que a nada Si para ello debo hacer una tregua Para que seas ridemonio Lo haré No te descuides Ya me han comido el odio El odio despertará Ese gran amor Pudra Pecado Capitán Mandamiento Capata Ahora mírenle Ya resucitó Con un gran poder Todo lo cambió Y los sellos maldiciones Ni las razas dañarán Todo lato que nos une Entre el amor y la piedad No estoy libre De estos pecados Lo sé Estás fui un mal hermano Pero tú sabes por qué Porque tengo a alguien que amo Te lo dejo todo claro Estoy dispuesto a pagar todo por salvar a Elisabeth Así que Seltrice y mi hermano pequeño Yo sé lo que tú deseas Porque yo puedo cumplir tus sueños Puedo llevarte a tu amada Pero no a cambio de nada Tan solo tienes que otorgarme lo que quieres Es en serio Así que apóyame Y si quieres ódiame Obviamente estás a mi merced Pórtate bien Ya no debes de entender Que a los mandamientos mando No te quiero hacer pureza Y activo mi modo asalto El rey demonio seré yo Acabaré esta maldición Hoy mi misión es su sumisión Y asumiré ese rol El pecado por amor La piedad nunca fue una opción Porque todo se resuelve Con la ira del dragón El odio despertará Ese gran amor Fuga Pecado Capitán Mandamiento Capata Ahora mírenle Ya resucitó Con un gran poder Todo lo cambió Ni los sellos, maldiciones Ni las razas dañarán Todo el lato que nos une Entre el amor y la piedad La luz nebula Todo alrededor se acerca Para avanzar un paso más Hasta llegar a nuestra meta Se cumplirá Es inevitable No importa si me consumo El poder de la oscuridad Hará que la salve en un futuro La traeré de vuelta Dando igual el costo Yo romperé la maldición Aunque me convierta en monstruo Esto es por Elizabeth Esto es por Guedda Derrotar al rey demonio Para poder protegerla ¡Dejerla!